Shalom, shalom, shalom. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan a estos canales en YouTube, LOJ Society, Issacar LOJ Society Español. De nuevo habla yo, Raza Noso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda. Y pues el día de hoy es jueves, mayo 4, 2017, son las 12 con 41 minutos pm. Ahora vamos a continuar con esta presentación que es pues sueltamente, sin embargo a la vez atada a la lectura semanal Rastafari número 29 que corresponde para la semana en la cual compartimos esta presentación. Y pues esa lectura semanal Rastafari número 29. El estudio de Shabbat para esta semana es Kemotu Behala en el Amárico, es decir, Ahare Mot en el hebreo. Y pues más importante para nosotros en español, después que murieron. Entonces esta presentación es como dijimos, no, o sea, es en relación al estudio Ahare Mot después que murieron, pero pues a la vez guarda un cierto nivel de, pues a, que podríamos decir, íbamos a decir distancia, pero pues es que no hemos podido con exactitud, o sea, no nos hemos enfocado en hacer una conexión así como letra tras letra, versículo tras versículo, como se relaciona el caso o el evento en donde Felipe va hacia el sur, el mediodía, al lugar que desciende de Jerusalén hacia Gaza, que es cierto, y se topa con el eunuco etíope. Entonces, pues, en Ahare Mot la lectura empieza en el libro de Levítico, capítulo 16, y pues nos da el escenario y la instrucción de cómo llevar a cabo el día de Yom Kippor, pero más importante, cómo se participa en entrar al lugar más santísimo. Y pues los ritos y la práctica que se debe llevar a cabo al ejecutar esa obra, al entrar al lugar más santísimo. Entonces, hay conexión, no hemos tomado el tiempo como para hacer una comparación así precisa del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, versículo 26 al 40, y pues el contenido del libro de Levítico, capítulo 16, más que pues la conexión es evidente, es clara para aquellos quienes son capaces de recibirlo, más pues, ¿qué más hay que decir? Se puede interpretar pues el tema distanciado de Ahare Mot, pero pues en verdad está muy allegado. De hecho, después que murió Jesús Cristo, pues resucitó y se lleva a cabo lo dicho. Y pues continuamos enfocándonos en la historia de el único Etiope y Felipe, porque pues tiene gran significancia en que Etiopía fue elegido para pues que en ella naciera este. Y hablamos de el amable Jal Selassie, pero pues antes de ser emperador de Etiopía, nació Lich Teferi, hijo a quien da reverencia. Ahora, espero no haber confundido la audiencia con la introducción en donde no nos decidíamos y decir que pues este estudio, la presentación está llegada al estudio Ahare Mot después que murieron, sí o no. Pero pues sea como haya sido lo que hemos dicho, ahora sí continuamos. Habríamos, habíamos nosotros pues finalizado poco hace tiempo, temprano, hoy es por la mañana esta, de este día, habíamos hecho presentación acerca de la tentación y pues el cabrio sobre cual lleva todo pecado y es enviado a mano de un tipo destinado y pues el cabrio es llevado a lugar inhabitado, a desierto y es soltado para libremente, es soltado para ser libre y el otro cabrio es entregado a Jehová y sacrificado sobre el altar. Entonces hicimos la comparación de cómo pues Jesús Cristo lo corrían, lo echaban de la sinagoga, no solamente eso, pero fuera de la ciudad al punto que llegaban, lo forzaban a la orilla de la ciudad en donde pues construida en un monte, deseaban ellos si hubieran podido tener la oportunidad a lanzarlo o empujarlo que se caiga a su destrucción. Pues o sea, en otras palabras, la ira que llevaban dentro de ellos, los judíos, hubieran querido poder empujar a Jesús Cristo hacia la orilla del monte que así poder ver su final, pero pues Jesús Cristo se les escapaba y pues hacía de las suyas que al cabo de su tiempo no había llegado y su vida nadie se la quita más la entrega y la ha entregado por nosotros. Así es que habiendo hecho eso, ¿por qué mencionamos eso? Ah, porque queríamos pues regresar a un tema importante que ocupamos, ver con un poco de más detalle y es acerca del desierto. Entonces vamos a empezar viendo un poco el significado del desierto, ¿cómo se dice? En el sentido hebreo, es decir, en la lengua hebrea, vamos a ver un poco la significancia de desierto y entonces nos vamos a brincar a, nos vamos a adelantar a la significancia de esa misma palabra desierto, pero en el idioma griego. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos porque pues estamos en el contexto de que uno de estos cabrios habría de ser por suerte a Azazel y lo presentará vivo delante de Jehová, dice aquí, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. De hecho voy a leer el versículo completo, es el versículo 10, capítulo 16, libro de Levítico, más el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces es el tema que tenemos aquí, al menos para iniciar esta presentación, el desierto. Y más adelante aquí el versículo, por ejemplo, el versículo 22 dice, y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrio por el desierto. Así es que vamos a buscar esta palabra desierto y aprender un poco más acerca de ella. Ahora, creo que en el Amhárico la palabra es Am, Metre, Betá. Y en el Am, en el Am, Hebreo es Mitvar. Entonces, parecido pero pues un poco distinto. De hecho, Metre significa tierra, tipo como madre, Metre, Betá. Ahora, habíamos dicho qué versículos estaría bien para... vamos a utilizar el versículo número 22, libro de Levítico, capítulo 16, y pues es la palabra de Smithbar y es el H4057. Vamos a ver si podemos dar luz aquí a la palabra para poder al menos tener una imagen visual. Mitvar, Mame, Dalet, Bet y Rosh. Ahora vamos a oprimir pues aquí para que nos lleve a su significado y pues, a ver, ¿qué nos dice? Dice pues desierto, pastura, tierra no habitada, grandes pedazos de desierto. A ver, dice, Mitvar, o sea, descendiendo del H1696, dice, en el sentido del manejando o empujando, corriendo, se podría decir, a pastura, un campo abierto a donde son llevados pues a las ovejas, no solamente ovejas, pero a ver, ¿qué sería la palabra? Aquí tenemos abierto el, esto lo que es el, esto para traducir, a ver, vamos a poner cattle, y he ganado, a donde se lleva el ganado. Ahora regresando a la significancia, dice, por implicación a desierto, también es el hablar, incluyendo sus órganos, hacia el mediodía, desierto, es decir, al sur, dice, habla o discurso, y desierto. Ahora, la significancia, nos dice aquí, y disculpen si no se ve bien aquí el aparato, pero pues, intentamos, como lo hemos dicho tantas veces, dice, a ver, un plano del país no habitado, listo o preparado, no preparado, más bien como, como fit for feeding flocks, vamos a ver, como lo podríamos traducir, o sea, bueno para alimentar al ganado, se podría decir, a ver, vamos a ver, vamos a hacer uso de la tecnología un poco, y ajuste, o ajustado para, y creo que esa no va a ser la, la significancia más apropiada, vamos a ver si, ajuste, a ver, a ver, ataque, acceso, forma apto, adecuado, listo, listo, creo que sería más apropiado, entonces, flock, rebaño, vamos a ver otra significancia, bandada, manada, bueno, una congregación, rebaño, el punto es, como habíamos dicho, el desierto es, pues, un, pues, una parte de la tierra no habitada, un plano de la tierra no habitada, lista para alimentar el ganado o, o el rebaño, no desierto, bueno, dice, plain country, un, un, un país, no sabría como decir eso, y no lo vamos a buscar, a ver, dice, 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 que más dice, el dirigir a pastura, a ver, aquí dice, las pasturas de los planos están floreciendo, las pasturas de, el plano Kain, en fertilidad o en gordura, a ver, vamos a ver los pasturas, eh, un, la segunda significancia de Midbar es, es, el estéril, eh, un país arenoso, como, con mucha arena, y aquí dice, el desierto de Arabia, de hecho, dice aquí, dice, en algunas ocasiones, siempre, el, a ver, vamos a ver si se alcanza a ver, el desierto de Arabia, bueno, se alcanza a ver un poco, un poco borroso, pero, sin embargo, alcanzamos a distinguir la palabra, que más dice, es, poéticamente, el instrumento del discurso o del hablar, de la habla, la boca, y con eso, pues, eh, finalizamos. Entonces, vemos que el desierto no necesariamente es lo que, pues, yo, en lo personal, me imagino, eh, mucha arena o un lugar muy caliente, de hecho, el desierto, pues, por lo regular, eh, principalmente, es, el significado de esa, un lugar listo, o sea, que no está habitado, pero que está bueno para, para alimentar, ah, ah, al rebaño o al ganado, es decir, un lugar, ah, un plano de, de la tierra, pues, ah, eh, lista para pastorear. Ahora, la raíz de la palabra Midbar es aquí como encontramos Dabar, 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 Dalit, es el hablar, declarar, conversar, comandar o mandar, prometer, el advertir, el, el amenazar y el cantar. Vamos a ver, ¿qué más nos dice la significancia? Dice, eh, curiosamente nos dice, pues, eh, en su primera fuerza o potencia, los etimologistas en Holanda, eh, hace mucho tiempo, correctamente observaron que es el sentar en un, en, en línea, o el arreglar en orden, poner en orden, el guiar, el dirigir, el llevar, eh, rebaño, el llevar el rebaño a hierbas de, de pastura, el reinar, el dirigir a un pueblo, a una gente, eh, también el traer en orden, el sometir, eh, puede significar una, como, un, 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 un bonche de abejas, pues, no, no sé cómo se le dice, pero, una, una nube de abejas, vamos a decir, en otras palabras, es un, a ver, dice aquí unidad, una abeja, así como el, el pastor sigue sus, 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 ah, eh, ovejas, algo así, ah, ¿qué más podemos recibir de esto? Dice, el, el seguir, el estar hacia atrás, la parte trasera, lo último, ah, y pues, con eso podemos pausar, eh, acerca de la significancia, porque entonces empieza a decir promesa, hablar, el, el decir, el consolar, eh, y pues, continúa, y continúa, y continúa, pero pues, eh, vemos que, al menos a mí, en lo personal, eh, me, me hace mucho bien saber esto, porque cambia mucho, cambia mucho mi entendimiento respecto a, a lo que es, pues, a mi significado del desierto, ahora, en el, en el, en el, ah, ¿cómo se dice? En el, ah, en el griego, vamos a, a ver que la cosa todavía, pues, ah, mejora más la circunstancia, es decir, nos, nos, ah, facilita las conexiones con, con las que queremos, ah, eh, hacer presentación, pues, o sea, se nos, se nos hace más fácil, ahorita vamos a ver, después de revisar, ah, la significancia de desierto, en el griego, y vamos a, a ver como, que, que, que tan, que tanto se, se hace conectar, o se conecta con, ah, con la historia de Felipe, y el único etíope, de hecho, aquí estamos, la palabra para desierto en el griego, es el, el G2048, y es, ah, aquí dice, erremos, erremos, y estamos, eh, utilizando, hechos de los apóstoles, capítulo 8, versículo 26, creo que es, en donde le dice, eh, que desciende de Jerusalén, que es Gaza, que es desierto, algo por ese sentido, ahora vamos a, oprimir aquí, a, el atajo para la palabra, erremos, que pues, su significancia, es, o que es traducida como desierto, ahora, vamos a ver, quizá la palabra erremos, nos disculpamos si no hay claridad en, en lo que presentamos, pero como dijimos, dice solitario, eh, solo, desailado, o algo, algo así, inhabitado, a ver, vamos a ver que más nos dice, eh, el ser, el estar, eh, pues, ah, solo, por implicación, el gastar, o, o, pues, ah, se podría decir como, eh, basura, waste, waste, acabado, echado a perder, se podría decir, usually as a noun, being implied, desert, desolate, solitary, bueno, no vamos a tomar todo el tiempo del mundo en traducir todas las palabras que no podemos, pues, expresar, y nos disculpamos por no saberlas, pero mira, dice aquí, on its ascent, Chandler, vamos a ver, vamos a ver, dice solitario, eh, solo, desolate, um, y desolate, no sé, bueno, vamos a buscar esa palabra al menos, porque no sé cómo se traducirá, desolate, lo escribí mal, y solitario, bueno, a mi sorpresa, pues, ya lo había mencionado, así es que es mejor ignorar ciertas cosas a veces, dice de lugares, a veces, dice, el dirigir, o el, 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 liderear, como es el, el, pues, enviar a través de un desierto, ahora dice, de personas, es decir, eh, dejadas, abandonadas por otros, o sea, esa palabra, quizás sea necesario traducirla, deserted, vamos a ver qué nos dice aquí, abandonado, otra vez a nuestra sorpresa, eh, le atinamos, bueno, creo que eso ya es suficiente para, para prestar confianza a lo que sale de nuestras bocas en algunas situaciones, dice, el ser abandonado por otros, el deprivir de la asistencia o protección de otros, especialmente de amigos, de, de, eh, acquaintances, o sea, conocidos, de familia, qué más dice, of every age, a ver, continuando, dice, un rebaño abandonado por el, por el pastor, dice, una, tomen mucha, tomen, presten mucha atención en, en esta situación, porque dice, de un rebaño abandonado por su pastor, también una mujer, eh, eh, neglected by her husband, um, ¿cómo se dice? neglected, neglected, como maltratada, o, o ignorada, no sabría qué, eso sí la vamos a buscar, neglected, quizás algunos creían que en realidad, um, que descuidado, o después, um, al parecer mi, mis traducciones no están tan, tan equivocadas, ahora, me disculpo, eh, porque, la, sinceramente creo que a veces como las palabras, eh, se escuchan parecidas, y el inglés nos aporta diferentes palabras que, um, que, pues, en el español quizás haya menos formas de expresar lo mismo, y a veces pensamos que hay otra forma de traducir la palabra, y pues, queremos hacer lo mejor, en al menos nos traer al frente, eh, información, pues, ah, así, eh, pues, buena, y no, no lejos de, de ser cierta, y pues, nos sentimos presionados como para buscar esas traducciones, y pues, al parecer, eh, son cosas que, que, que ya habíamos dicho, pero no intentamos pretender que no sabemos, nomás es que, no estamos completamente seguros de, de todo lo que decimos, y pues, eh, teniendo el aparato, pues, eh, nos da la impresión que podíamos, eh, pues, confiar, pero revisar, ahora, o verificar, dice, vamos a repetirlo, de un rebaño abandonado por su pastor, de una mujer, eh, descuidada por su esposo, de quien, el esposo se, se detiene de ella, o se, se abstiene de ella, dice, de Jerusalén, birth of Christ's presence, um, birth of Christ's presence, ah, birth of Christ's presence, ah, esa palabra a ver, birth of Christ's presence, ah, privado, bueno, ah, a mi sorpresa, esa sí, que no me la sabía, bueno, de, dice, de Jerusalén, privado de, de la presencia de Cristo, instrucción, y, y pues, ayuda, o, ah, asistencia, no sabría cómo, eh, interpretar esa traducción, pero, en otras palabras, que quede muy claro, eh, esta palabra de, de cierto, erremos, eh, se utiliza en el contexto de, por ejemplo, un rebaño abandonado por el pastor, y una mujer, eh, descuidada por el esposo, de quien el mismo esposo se abstiene, o se, se detiene de, de, de ella, pues, el mismo de ella, ahora, un lugar desierto, en el desierto, lugares desiertos, regiones, eh, solas, y también dice, un, una región lista para pastorear, no cultivada, y pues, también es utilizado del desierto de Judea, y del desierto de Arabia, ahora, habiendo dicho todo esto, podemos continuar, o quizás vamos a pausar ahí, pero sé que, que es un poco difícil, pues, a, el poner atención, eh, durante estas presentaciones, pero, solamente queríamos establecer, a, un mejor entendimiento, respecto, a, el desierto, porque entonces, tomen en cuenta que, que, que lo que estamos traiendo al frente, es, pues, esa conexión con Levítico, capítulo 16, el cabrio, que, sobre quien, sobre cual, todo el pecado de iniquidad del pueblo de Israel, eh, es puesto, y es enviado por un tipo destinado al lugar, fuera, eh, a un lugar, ah, inhabitado en el desierto, por suerte, entregado a Azazel, y pues, esa conexión, y como, pues, Felipe, el ángel, el señor, o sea, le dice que vaya hacia el, hacia el mediodía, hacia el sur, descendiendo de Jerusalén, camino que es de Gaza, cual es desierto, pero se topa con el único Itiope, ahora, la conexión va a ser con Felipe, y su, y su llamado, porque fue llamado, específicamente, porque había acusación a los, a los principales apóstoles que, que habitaban en Jerusalén, se les acusó de no tomar cuidado de las viudas, es decir, eh, no, no cuidarte el rebaño, porque pues, ni siquiera, eh, ponen atención a la esposa, es decir, una mujer descuidada, y vemos que va Felipe a un lugar, a un, a una tierra, eh, no habitada por el Espíritu de Cristo Jesús, se podría decir, o no habitada por, 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 ah, por obstrucción, o por obstáculo, pero lista para, para ser pastoreada, para, para que el rebaño alimente de ella. Entonces, eh, para nosotros es muy claro todo esto que, que se conecta, pero quizás para algunos otros no sea tan claro, y pues, que podríamos hacer en ese, en ese caso. Lo que sí, pues, pensamos, eh, necesario es pausar, y así dejamos esta presentación, eh, dedicada a, a lo que es la significancia, o el significado de desierto en el hebreo y en el griego, al menos un mejor entendimiento, y pues, así poder continuar con la siguiente presentación, enfocándonos, o prestando atención en Felipe, para, para acumular una más completa historia acerca de, de Felipe, y así después nos vamos a, a brincar a, al capítulo ocho de Hechos de los Apóstoles, para empezar a, a repasar algunos de los, de las referencias que, que encontramos en la Biblia, que utilizamos para estudiar en inglés, y, y a ver que sale de, de eso, pues, ah, y claro, pues, eh, específicamente el, eh, el capítulo ocho del versículo veintiséis al cuarenta, en donde, pues, ah, eh, la estrella se podría decir, es, el, el etíope, el único etíope, ah, así es que damos gracias, por lo pronto vamos a pausar, y continuaremos con, con más, adelante.